Hola, mi nombre es Alejandro Ortiz y hoy vamos a grabar el video número 5. Soy monitor de clarinete perteneciente a la Corporación Cultural de Puente Alto, en donde nos cobijan nuestra Orquesta Sinfónica Juvenil. El tema de hoy va a ser el tema relacionado con la articulación del instrumento, con la articulación de la interpretación. Específicamente, hoy día vamos a hablar del estacato. El estacato es fundamental para poder lograr todas las articulaciones que van a estar impresas dentro del repertorio, dentro de los estudios técnicos. Entonces, vamos a abordar este tema que es fundamental para cuando se inicia el estudiante en la técnica del instrumento, de la interpretación. Primero, hay que entender lo siguiente. El estacato es un trabajo que va relacionado directamente con la lengua. Entonces, yo propongo el siguiente tipo de ejercicios para iniciar el trabajo del estacato. Lo primero que vamos a hacer para iniciar este estudio, la introducción al tema del estudio, es, vamos a sacar del instrumento, tenemos el instrumento, vamos a sacar el barrilete con la boquilla, ¿cierto? Y esto nos va a permitir, nos va a permitir hacer el siguiente ejercicio, que está en tres etapas. Primera etapa, vamos a hacer una nota larga, como sabemos, vamos a concentrarnos en la embocadura, vamos a concentrarnos en la columna de aire, ¿cierto? Y una nota larga simple, de esta forma. Respiramos. Concentrado siempre en la embocadura y en la columna de aire. Repetimos un par de veces, para concentrarnos y para tomar conciencia de lo que pasa con la embocadura y con la columna de aire. Repetimos. 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 Y eso lo hacemos un par de veces para tomar conciencia de cómo le dije. Segunda etapa del ejercicio. Aquí vamos a, por primera vez, a tomar claridad, ¿qué es lo que hace la lengua? La lengua, vamos a acercarla, la puntita de la lengua, vamos a acercarla lentamente, acá está el borde, ¿cierto? El borde de la, un poquito más abajo del borde, dos o tres milímetros más abajo y la ponemos en posición diagonal. Esto también es importante. Vamos a acercar la lenguita y vamos a tocar la caña y nos retiramos. Siempre vamos a estar soplando durante este proceso. Acercamos. 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 Y siempre cuando estemos tocando la cañita vamos a estar soplando la columna de aire. Acercamos. Veamos cómo es. Respiro. Si ustedes se fijan, yo mantengo la embocadura y mantengo la columna de aire. Ahora estoy incorporando recién la lengua al tocar delicadamente la caña. La puntita ya dijimos ahí. Es importante mantener la embocadura, mantener la columna de aire, la lenguita, la puntita de la lengua delicada, toca la cañita y se vuelve, toca la cañita y se vuelve. Tercera etapa del ejercicio. En esta parte hay que ser muy claro lo siguiente, voy a acercar la lengua y voy a tocar la caña y me quedo en la caña un ratito, me quedo siempre soplando, esto también hay que tenerlo presente, siempre debemos soplar constantemente, siempre la columna de aire debe estar presente. Voy, toco la caña, me quedo siempre soplando y me retiro, respiro, soplo, me acerco con la lengua a la caña, toco, me quedo y retiro siempre soplando. Cuando estoy con la lengüita puesta acá, debo seguir soplando, por lo tanto debo sentir una presión que sale un poquito de aire de acá y eso me va a indicar que la mordida, la embucadura y la presión que estoy ejerciendo con la caña están bien. Bien, si está ocurriendo ese pequeño airecito que se nos escapa cuando estoy haciendo esta etapa, es una buena señal. Voy, tercera etapa, respiro. En esta etapa, recordar entonces, siempre mantener la columna de aire, siempre tener claro que eso es nuestra base para hacer todo tipo de ejercicios, durante el estacato, si tengo una buena columna de aire como apoyo, la lengüita lo único que hace es esto, toca la caña, se retira inmediatamente y como tengo una buena columna de aire atrás como un soporte, como una base de apoyo, apenas retiro la caña de la lengua, suena automáticamente. Otra de las cosas que también podemos incorporar en este tipo de trabajo es pensar para ubicar la lengüita como si estuviéramos sacando una pepita y ponemos la lengua aquí en la punta, pensando que vamos a sacar una pepita que tenemos acá. Con esa delicadeza, cuando uno saca una pepita, con esa delicadeza voy a tocar la caña. Y si ustedes se fijan, yo mantengo la embocadura, mantengo tal cual, por eso es que es importante entender la primera parte del ejercicio que es que yo hago la nota larga para reforzar todo lo que es relacionado con la columna de aire y la nota larga. La embocadura, la embocadura, la mordida. Por eso esas tres partes son fundamentales en realizarlas. Eso básicamente. Luego vamos a pasar, una vez que ya tenemos claro el contacto, vamos a reforzar nuevamente. La embocadura, la lengua se acerca, nota larga, con la embocadura. La lengua se acerca lentamente a la punta, dijimos acá, en forma diagonal, toca ahí y se retira lentamente, mientras estoy siempre soplando. Acordarse de eso, siempre soplar. Se acerca, se acerca lentamente y se retira. Tercera parte, nos acercamos, acercamos a la caña, nos quedamos y nos retiramos. Acercamos y nos retiramos. Siempre, por favor, manteniendo la columna de aire. Siempre manteniendo la columna de aire. Otra posibilidad que tenemos también, y buen recurso, es pensar... Podemos pensar en la sílaba TÚ. TÚ. Tú, siempre tú. Y la lengüita, recordar, por favor, tocar la caña sin forzar, sin empujar con demasiada fuerza la caña. Es tocar. Acuérdese eso, tocar. No empujar con fuerza, porque de lo contrario va a ser imposible tocar rápido más adelante. Cuando empecemos a estudiar métodos con articulaciones, te vas a cansar, porque la fuerza que estás ejerciendo es innecesaria. Hay que tocar, y la lengüita tiene que estar... Otra cosa. La lengüita tiene que estar... Aquí tenemos el pedazo de lengua, ¿cierto? Por dar un ejemplo. La lengüita tiene que estar muy, muy, muy livianita. Como yo digo lo siguiente, como una bandera. Es decir, toda esta parte es la lengua. Sí, toda esta parte es la lengua. Y acá está la punta. Yo digo que es una bandera que flamea. Esta es la boquilla. Y esta parte de arriba, la punta de la lengua, tiene que estar firme. Es como si fuera una bandera que está flameando, pero el borde de la bandera tiene una firmeza, ¿cierto? Un apoyo, una base que hace que el borde sea seguro y no se rompa la bandera. Es lo mismo en la lengua. La punta de la lengua, cuando toquemos la caña, tiene que ser firme y clara. Al decir firme, me refiero exclusivamente a que tiene que ser el contacto preciso. Firme no es sinónimo de fuerza. Firme es sinónimo de claridad y de seguridad en el contacto de la caña y la lengua. Entonces, lo que tenemos que entender es que la lengua tiene que estar totalmente relajada. Y este contacto va a ser esto. Entonces, yo muevo rápida la lengua, pero está todo relajado. No es que tenga dura la lengua y una gran cantidad encima de la caña. Eso también es importante. La cantidad que coloquemos, como les dije anteriormente, en la caña va a ser la puntita. Delicada, pero firme a la vez. Delicada me refiero a que no sin fuerza. Y firme con claridad, con seguridad, con control. Liviana la lengua, tocamos la cañita, firme, claro, sin fuerza, sin empujar. Entonces, todos estos conceptos, luego nos vamos a pasar a un método que yo trabajo, que es el Reginal Kell, que es un método exclusivamente de staccato. Vamos a pasar ahora al método. Si ustedes se fijan, en la página que está indicada ahí al comienzo, ¿cierto? La página 7 del método de staccato. Vamos a aplicar el siguiente ejercicio para... Ahora volvemos acá, ¿cierto? Siempre trabajando exclusivamente staccato. Si nos damos cuenta, el primer ejercicio dice andante. Quiero que ustedes se fijen bien, por favor. Para aplicar lo que estamos haciendo hoy día. Andante. Voy a contar cuatro tiempos. Voy a respirar. Esto es importante. Cuando ustedes respiren, yo les sugiero y les propongo que respiren cada dos compases. Voy a contar cuatro. Un, dos, tres, cuatro. En el tres, cuatro, antes de empezar el ejercicio, yo voy a poner la lengua como la estaba haciendo en la tercera parte del ejercicio que les mostré. Voy a poner la lengua, digo, un, dos, tres, cuatro. En el tres, cuatro pongo la lenguita con la columna de aire. Entonces debiera ser así. Un, dos. Ahí yo tengo la lengua puesta con la presión del aire, con la columna de aire. Y en el uno siguiente, que es la partitura que está indicada acá en el libro, ahí yo saco la lengua. Entonces decimos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, stop. En el libro está indicado la palabra, el silencio, stop. En el stop, ponemos la lengua nuevamente y continuamos con el compás dos. Un, dos, tres, stop. Entonces, durante estos dos compases, debemos mantener la columna de aire intensa. En el stop del primer compás, del cuarto tiempo, yo solamente pongo la lengua delicadamente. Delicadamente, sigo soplando. Por favor, entender eso. Mantener columna de aire significa seguir soplando. Entonces digo, cuento. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. En este segundo compás, cuando decimos stop, es el momento de respirar. Entonces aquí lo que yo digo siempre. En esta parte, cuando respiramos, hacemos todo a cámara rápido. Cuando empezamos el ejercicio, por primera vez, ¿cierto? Es cámara lenta. Un, dos, tres. Pongo la lengua. Cuatro. En el uno siguiente, saco la lengua. En el segundo compás, cuando respiro, para pasar al tercer compás de este ejercicio, voy a poner todo rápido. Voy a contar del comienzo del ejercicio para ver cómo lo hago al tercer compás. Veamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, stop. Un, dos, tres, stop. Respiro y pongo rápido la lengua. Respiro y pongo rápido la lengua para el siguiente compás. Y en el siguiente compás hago respiración y saco inmediatamente. Pero siempre tocando la caña. Y nos recordamos de la sílaba tú, para que nos asociemos fácilmente. Respiro. Tú. Saco. Pongo. Tú. Recordar, mantener en bocadura. Respirar. Tú. ¿Sí? Entonces, yo voy a tocar el ejercicio ahora para que ustedes lo tengan claro cómo se hace. Voy a tocar la primera línea del ejercicio. ¿Sí? Lento, para que ustedes lo tengan claro. ¿Cierto? Vamos. Cuento. Recordar. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. y eso el ideal es que cuando ustedes respiren es que no se saquen de la boca del clarinete la boquilla solamente respiren por la boca así evitamos que salga un pito y nada otro lado entonces teniendo claro que estamos trabajando el kel también quiero mencionar ahora yo aquí les propongo por supuesto que sigamos avanzando si ustedes revisan el libro la primera página el primer compás de cada ejercicio de la primera página ¿cierto? de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, 7 pentagramas el primer compás es lo mismo lo que va a cambiar va a ser los siguientes compás los valores van a ser más pequeños lo importante es que siempre respiren por favor y anoten con lápiz respirar cada 2 compases en todo el ejercicio cada pentagrama respirar cada 2 compases vamos a seguir apoyándonos a continuación con otro libro que es el método Mañani ese método Mañani nos va también usted es el método completo nos va a ayudar bastante porque existe una sección que se llama la sección del ligado si en donde vamos a buscar ¿cierto? y vamos a encontrar muchos ejercicios que nos van a primero a reforzar lo que es la embocadura página 16 de Mañani una vez que estudiemos esta sección donde si nos damos cuenta son todas ligadas las notas luego van a aparecer en la página 17 ya ejercicios con articulaciones entonces yo recomiendo revisar esta página 16 para ir reforzando todo lo que es la articulación y luego una vez que repasemos primero la embocadura vamos a ir a otra página en donde vamos a hablar exclusivamente del tema de las articulaciones que es la página 34 una vez que hemos estudiado y practicado ¿cierto? muy profundamente el estacato vamos a aplicar nuestra técnica ya que hemos estado estudiando ¿cierto? y practicando diariamente vamos a ir al ejercicio 1 de la página 34 del Mañani en ese ejercicio 1 nos vamos a a concentrar en lo siguiente propongo hacer está indicado el número 1 ejercicio número 1 la dos notas ligadas dos notas sueltas dos notas ligadas dos notas sueltas lo que yo propongo es que hagamos todo el ejercicio ligado y vamos a respirar cada dos compases ¿para qué? para que tomemos conciencia primero de la respiración de la columna de aire de la embocadura cuando estamos haciendo notas largas generalmente nuestra concentración está al máximo en la columna de aire y en la embocadura entonces ¿por qué para mí es fundamental mantener esa conciencia y esa concentración respecto a la embocadura y a la columna de aire? porque luego cuando tengamos que hacer como está escrito el ejercicio número 1 dos ligadas dos sueltas nos vamos a recordar inmediatamente cómo soplamos cuando hacíamos la nota larga entonces ahora lo que yo les voy a mostrar es el ejercicio ligado voy a mostrarles primero los cuatro los seis primeros compases para que ustedes los estudien de esta forma todo ligado y vamos a respirar cada dos compases y ahí estamos cada dos compases respiramos ahora todo el ejercicio lo estudiamos así ligado y respiramos cada dos compases ahora vamos a voy a hacer el ejercicio como está ¿cierto? y esto nos va a indicar que debemos mantener la columna de aire porque ya hicimos el ejemplo de la nota larga ¿cierto? todo ligado respiramos cada dos compases ahora yo voy a hacer a ocupar la lengüita tal cual lo hemos visto en el kel donde voy a empezar el ejercicio cuento cuatro y siempre por favor de ahora para adelante siempre ahora vamos a contar cuatro o lo que sea anteriormente el ejercicio y pongo la lengüita antes en contacto con la caña y recordar sin presionar la caña con fuerza tocamos la caña estamos en contacto soplamos y retiro eso lo quiero ver de ahora para adelante por favor cuando partan un ejercicio cuando partan un solo de repertorio poner la embocadura poner la lengua y luego retirar no hacer este ejercicio que siempre se hace mal como que no se ubica la lengua en su punto correcto entonces siempre sale un sonido con aire con feo no sale limpio y basta con que tengamos claro que empezamos el ejercicio respiro cuento antes y pongo la lengua y luego retiro entonces voy a contar cuatro y parto el ejercicio ya dos ligadas y dos sueltas un dos y ahí sigo respirando durante estos dos compases yo mantuve hasta que respiré la columna de aire voy a volver a repetirlo para que les quede súper claro cada dos compases respiro y durante esos dos compases mantengo la columna de aire cuento cuatro y al tercero pongo la lengua un dos y luego sigo en el compás siguiente cambia la articulación primero se hace suelto y luego dos ligados pero es exactamente lo mismo hay que mantener claramente la columna de aire la respiración se dieron cuenta que yo no saco el instrumento yo mantengo en la boca la boquilla para evitar desórdenes solamente respiro y dejo espacio a que entre aire con la mordida y luego pongo la lengua como les dije al comienzo delicada en la puntita soy muy repetitivo pero prefiero eso a que se les quede bien claro la puntita de la lengua acá y luego retiro la lengua siempre empujando aire al contacto cuando comienza el ejercicio debemos pensar siempre colocar la lengua y empujar el aire entonces vamos ya terminando nuestro video una vez que les quedó claro las etapas del ejercicio vamos a trabajar el que primero todas las etapas del ejercicio que ya dijimos nota larga con la embocadura trabajamos con el barrilete boquilla nota larga luego segunda etapa del ejercicio acerco toco la caña y me retiro tercera etapa del ejercicio acerco la caña a la lengua la lengua a la caña perdón y topo me quedo y retiro una vez que es importante por favor que practiquen este tipo de ejercicio porque esto les va a permitir como les digo yo entender por qué estoy usando la lengua en el staccato cómo la estoy usando qué importancia debe tener para trabajar cómodamente en el futuro tener una buena técnica de staccato es que la lengua esté cómoda que esté delicada como les dije también firme a la vez firme es no fuerza acuérdense por favor sin forzar sin apretar más de lo necesario tocamos la caña con delicadeza pero ese contacto tiene que ser seguro y claro al decir seguro claro me refiero a que tiene que ser firme estable con seguridad cierto se toca pero no se empuja con fuerza por favor entender eso entonces tenemos esas tres etapas luego vamos a ir al KEL a trabajar los primeros ejercicios de la página 7 dijimos en donde partimos contando un, dos, tres, cuatro y en el tres ponemos la lenguita y hacemos el mismo ejercicio que habíamos hecho en el ejercicio anterior cuando estábamos con barrilete y boquilla ponemos la lengua soplamos y retiramos en el stop mantenemos la columna de aire ponemos la lengua y retiramos recordar que cuando pongo la lenguita debo sentir la sensación que se me escapa un poquito de aire eso es un buen síntoma de que estamos haciendo bien el ejercicio que se escape un poquito de aire eso nos indica que esta mordida este labio y la lengua estamos cómodamente y nos estamos estrangulando la caña porque cuando nos sale ningún tipo de aire es probable que la mordida es muy intensa entonces dejemos un poquito un poquito de que se vaya el airecito y finalmente una vez que trabajamos el kel pasamos a revisar página 16 del mañani método completo donde hay ejercicios ligados para fortalecer primero la embocadura y la lenguita cuando corresponda y luego pasamos finalmente pasamos a la página 34 del mañani donde vamos a empezar a estudiar los ejercicios con articulaciones como dije yo respiramos siempre cada dos compases y durante este periodo de los dos compases vamos a dejar claro que podemos trabajar con la lengua pero siempre siempre estamos soplando para finalizar entonces les recomiendo estudiar practicar constantemente estos ejercicios de la lenguita antes y luego lo aplicamos tranquilamente a estos métodos kel y mañani para reforzar una vez que reforcemos pasamos al repertorio entonces espero que este video les sirva de trabajo para un elemento muy importante en nuestra interpretación que es el staccato entonces que estén muy bien que lo disfruten y a seguir practicando el instrumento que es tan lindo y que se desarrollan tantas cosas con la música chao chau 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 chau